La Santa Virgencita De la Virgen de Dolores Que en el Zulia se quedó Hoy todo el pueblo venera A mi Virgen la Chinita Patrona de los Zulianos Virgen de Chiquinquirá Patrona de los Zulianos Virgen de Chiquinquirá Voy a contarle la historia De la Santa Virgencita La elcesa madre chinita Que en el lago apareció Una anciana lavandera Que se encontró la tablita Se la llevó a su casita Y la tina catapó Ectasiada se quedó Al mirar los resplandores De la Virgen de Dolores Que en el Zulia se quedó Hoy todo el pueblo venera A mi Virgen la Chinita Patrona de los Zulianos Virgen de Chiquinquirá Patrona de los Zulianos Virgen de Chiquinquirá Patrona de los Zulianos